Ya he viajado en colectivo, estoy muy agradecida del gobernador Jaldo, en la cual nos da un buen beneficio a los jubilados. Y yo el agradecimiento hacia él, porque hay gente que realmente no viaja porque no le alcanza pagar un boleto. Y lo importante es que podemos viajar afuera de la capital con el boleto en la cual podemos visitar a la familia que hace años que no la vemos, en la cual estoy muy agradecida. Me he puesto contenta porque digo, bueno, tenemos ya el boleto para viajar en el colectivo, gracias al gobernador Jaldo. Ay, yo lo abrazaría, le daría un beso al gobernador. No, yo siempre lo veo en la tele, digo, ahí está el Jaldo. Y que está bien, muchas gracias, que se acuerda de los jubilados él. Para visitar a mis nietos y mis nietas. Y le doy gracias al señor Jaldo que me ha dado el boleto. Me entusiasma porque ya hace bastante que no lo veo a mis nietos. ¿Hace cuánto que no los ve? Hace como tres meses. ¿Por qué no los podés ver? Porque no me alcanzaba para viajar y gracias a Dios ahora con el boleto voy a ir a ver a mis nietos, a mis hijas. Y con esto ya voy a ahorrar y no me voy a hacer tantos problemas que me falten el aceite, que me falta esto. Ya voy a tener un pesito más para brindar mi casa. Me voy a beneficiar algunos boletitos para salir a hacer diligencia, trámite y todas esas cosas. Porque hay veces que estamos sanos y hay veces que no estamos sanos. Estamos muy enfermos y nos requiere salir días más seguidos. Y bueno, para hacer diligencia se necesita el colectivo para todo andar. Le agradecemos mucho al señor Caldo y bueno, muchas gracias por dar una ayuda a los jubilados. Yo lo he usado para ir a visitar a mi hija. Muy lindo el servicio, muy bien, estoy muy conforme. Me parece muy bien una ayuda para todos nosotros. Que Boasvito uno a veces necesita para ir al médico, para salir a hacer diligencia. Nos ayuda bastante. Estoy muy agradecida. Y hoy en día, Boasvito, como están todas las cosas, es una plata que uno ya no va a gastar en transporte. Ayuda bastante.